¡Suscríbete al canal! ¿Tú también irás? Allá hay más espacio. Los niños van a estar más cómodos que aquí. ¿Tú vas a ir? Dime. ¿Irás con ellos, cierto, Nevin? No me asustes. Por favor, dime que irás. Policía. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer ahora? Murat se acostumbró mucho a ti. ¿Pero qué dices, Yasemin? Aún no me he muerto. Sabes muy bien que no querrá comer ni beber nada si tú no estás allí. No te preocupes. Mejor dime cómo va lo de la custodia. No he podido hacer nada. ¿Y por qué no contratas un abogado? No puedo hacerlo. Tengo demasiadas deudas ahora. No puedo pagar un abogado. ¿Cuándo se llevan a Murat? No lo sé. Los organizan por grupos. ¿Zedad? Tú también. Ve. Ven, por aquí. Ven, amigo. Tú también. Lo ayudaré a instalarse. Voy a ir con él. Me parece bien. Murat, cariño, yo voy a acompañarte. Te ayudaré a ordenar tu habitación. Y conoceremos nuevos amigos. ¿Está bien? Qué raro. Hola, señora Metapa. Yasemin. Te están embargando ahora mismo. ¿Qué? Pero yo no tengo deudas. Dicen que sí. Ve pronto. Yasemin. Entrarán a tu casa. Están buscando a un cerrajero. Iré de inmediato. ¿Qué está ocurriendo? Me están embargando. No sé por qué. Escucha, quizás es tu jefa que se está cobrando el préstamo de la cirugía. ¿No crees? Ella no haría algo así. Al menos me lo hubiese dicho antes. Van a entrar en la casa. Debo irme. No dejes solo a Murat, por favor, Nevin. Que no se lo lleven. Bien, no te demores. Cariño, ya regreso. Espérame aquí con Nevin. ¿Sí? Ya vuelvo. Un problema tras otro. Señorita Yasemin. ¿Soy yo? Señorita, no tengo deudas con ustedes. Es cierto, señorita. Por favor, tengan piedad. Ustedes son colegas. Ella estudia leyes. Señorita, ¿usted es la fiadora de Shirin Ayar? Así es. Pero eso fue hace unos siete meses. No ha pagado. Lo siento. Aún no ha pagado y ya van tres avisos. Pero no he recibido ninguno. Pero sí los enviamos. ¿De cuánto es la deuda? Son 10.000 liras más los intereses. ¿Qué? Pero no puedo pagar eso. Lo siento. No puedo hacer algo. No hay otra solución. Puede pagar en cuotas si paga 5.000 liras ahora. ¿Y no puede cobrarle un poco menos? No puedo. ¿Cómo va a pagar tanto dinero? No es así de fácil. Ya se me. Cielos, ella no te deja en paz. Espero que no se atreva a venir hasta aquí. Si la señora Serpil te dijo que te alejaras de ella, solo hazlo. No te lo perdonaría. Tú lo sabes. Irem, sigue lo tuyo. Bien. Me cortó. Ah, descarada. Debo proceder con el embargo, señorita. Le escribiré. Sí, hazlo. ¿Qué? Me siento por tu deuda. Ya, Semi. ¿Qué haré? Lo resolveré en pocos días. Puede darme unos días. Mi amiga va a pagar la deuda. Señorita, sé que es una situación difícil. Por favor, solo unos días. ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero? No sé, señora Metap. Debo volver al orfanato. Transferirán a Murat. Se molestará si no me ve. Nos vemos. Nos vemos. Voy a enloquecer. El idiota de Octay nombrará a Jem director. Vamos, tranquilízate. Tranquilízate. No es tan fácil. Cálmate. Llama. Yo hablaré con Fisher. Olvídate de Fisher. Hazlo. Anda. Llama y di que eres mi asistente. Buen día. Llamo de Marín Marín. Nuestro subdirector quisiera hablar con el señor Fisher. Muchas gracias. Toma. Hi, Mr. Fisher. This is Mehmet Dunah. From Marín Marín, yes. Mi unéber. Aishe Ertem. Tu turno. Anda. Serge. Quita esa cara. Me entristeces. Tu hermana va a llegar pronto. Vamos, anda. Anímate, todos se van. Vas a estar bien. Tu hermana te verá allá. Anda, anda, mi vida, ¿sí? Vamos, amigo. Faltas tú. Oiga, ¿no puede esperar un poco más? No, es el último grupo. Su hermana puede llevarlo. Le daré la dirección y ella lo llevará. Nevin, sabes que no puedo hacer eso. Lo sabes bien. Vamos, ¿sí? Cariño, ve con él. Anda. Ven, amigo. ¿Dónde estás, Yasemin? ¿Por qué tardas tanto? Estamos listos. Nevin. Nevin. ¿Se fue? Ya se fueron, Yasemin. Seguro tienen miedo. Debe sentirse solo. ¿Y la dirección? Dímela, iré de inmediato. Murat. Ven. Bienvenidos, niños. Eso es. Ven. Entra. Bienvenido. Entren. Bienvenido. Vamos. El hogar del amor. Hola. Murat. Ella es Suat. Ella te cuidará, ¿sí? Ve con los demás. Ven. Entremos. Ven. Ven. El hogar del amor. El hogar del amor. ¿Dónde estás? Murat. ¿Quién eres tú? Soy Yasemin, la hermana de Murat. ¿Y usted? Soy Suat, la encargada. Si eres su hermana, entonces, ¿por qué dejas que se quede en un orfanato? Lo adoptaré. El caso está en proceso. ¿Dónde está Murat? Ven. Murat. Cariño. Cariño. Mira. Este lugar es mejor. ¿Verdad? Así es. Nevin no está aquí. Pero Suat está aquí. Es muy amable. ¿Verdad? Ah, ¿no escucha? Sí, es sordo. ¿Y cómo nos comunicamos? Le leerá los labios y le habla mirándolo. Por Dios. Pobre niño. Lo siento mucho, cariño. Señora Suat, no debe mostrar lástima por él. Los demás niños no deben compadecerlo. Murat es un niño muy listo y sano. Me preocupo por todos ellos. Señora Suat, en el otro orfanato a veces podía llevármelo. ¿Podría quedarse conmigo esta noche? No, todos los niños son mi responsabilidad. No puedo permitirlo. Le cuesta acostumbrarse. Deje que se quede hoy conmigo. Debe acostumbrarse. ¿Hogar del amor? ¿Qué es eso? Es un nuevo sistema. Son ocho o nueve niños y una persona los supervisa. Me parece genial. Más acogedor. ¿Por qué no te gusta? Sí, no es un mal sistema. Pero Murat se acostumbró a Nevin. Es solo un niño. Se adaptará. Ya verás. Señora. ¿Qué? ¿Otra vez Shirin? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo? Solicitó un préstamo al banco. Ah. Fui sufiadora. No ha pagado. Ocultó los avisos y... me van a embargar. ¿Cuánto es? Diez mil liras más intereses. Oh. Dios. Y sigues teniéndole lástima. Te diré algo. Si sigues siendo tan ingenua, seguirá tomándote por dosa. Dime. ¿Quieres que te preste? Yasemin. Creo que debería adoptarte. Sería más fácil. Ya me debes cincuenta mil liras. No. No quiero dinero. Trabajo. Me gustaría que me diera trabajos extras. Trabajaré día y noche. Organizaré tres eventos a la vez de ser necesario, señora Serpil. Podría darme trabajo extra. Eso te vendría bien. Veré qué puedo hacer. Muchas gracias. Oh, Dios. Señora Goulis, habla Yasemin, la profesora de alemán. Sí, sí. Muy bien. ¿Y usted? Quería preguntarle si Emre necesitaba algunas clases extras de alemán. Nebi no está ahí. Le es difícil adaptarse por sí solo. Los otros niños lo molestan. ¿Por qué no se operó? No se pudo. ¿Es costoso? ¿Es eso? ¿Puedo ayudarte, Yasemin? No, Jem, no. Oye, cariño. Estamos juntos. Yo puedo ayudarte. No lo hagas. Yasemin. Ya no insistas. Igual el doctor no quiere apresurarse. No sé si sentirme ofendido. Me tratas como a un extraño. Es que pedirte dinero no es. ¿Qué? ¿No confías en mí lo suficiente para hacerlo? No es así. Porque te amo demasiado, no puedo hacerlo. Amor, escúchame. No quiero que nada se interponga. Mucho menos el dinero. Nada. ¿Hasta cuándo? Yasemin, yo puedo ayudarte con esto. Te lo pido. Bien. Será como quieras. Gracias por la invitación, Mehmet. No, gracias por aceptarlo. Sienta, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y cómo va la custodia? Bien. Va bien. ¿Es bueno tu abogado? Sí, sí. Es bueno. Es muy raro. ¿Qué es raro? Siento que todo fluye hacia ti cuando yo te miro. ¿Es el amor? ¿O algo así? No sé. Pero debe ser. ¿Y bien? Está hecho. ¿Cómo? Está hecho. Ahora estás viendo al nuevo director. Pero nadie lo sabe aún. No entiendo qué hiciste. Dime los detalles. ¿Qué ocurrió? Nosotros nos reunimos. Le hablé del proyecto Odessa. Le gustó y entonces le dije, señor Fisher siempre viene a Estambul, pero por negocios. Fue cuando le hice la propuesta. Le dije que lo ayudaría para que pasara una noche grandiosa. Ah, ¿qué dijo? Sí que le interesó. Bien. ¿Y cómo lo ayudarás a pasar esa noche tan grandiosa? Le enviaré a Yasemin, la novia de Yem. Enloqueciste. ¿En serio? Bueno, que descanses. Lo intentaré. No dejo de pensar en él. ¿Qué estará haciendo ahora? Solo. En un lugar extraño. Murat es muy listo. Él estará bien. Ya se adaptará y no... lo vamos a dejar solo. Por favor, llama si algo ocurre. Bien. No te preocupes. No puedo. ¿Qué? Me preocupas. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Si estás bien o no? Siempre me preocupo. Buenas noches. Descansa. Por favor, ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Oh! ¿Siguen despiertos? ¡Vamos! ¡Cada uno a su cama! ¡Ya es hora de dormir! ¡Cúbranse bien! ¡Eso es! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no entiendo. ¿Acaso le dirás que él la solicitó? No lo haré. No le diré nada a nadie. Voy a llamar a Serpil y le diré que envíe a Yasemin a una reunión importante. Así de fácil. ¿Y ella aceptará? ¿Y si hace un escándalo? No lo hará. Y si lo hace, es problema de Fisher. ¿En serio lo que hiciste? Fisher no dejará que le salgas con la tuya. ¿Lo sabes, no? Sí lo hará. Tendrá que hacerlo. No te entiendo. En serio. ¿Qué no entiendes, Pelín? No importa si ella lo acepta o no. De igual forma, yo gano. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo sabía. Tengo lo que quería. No mereces tener ese anillo, Belkis. Devuélvemelo ahora. No me hagas reír. ¿Qué harás? Le dirás a la policía. ¿Qué robé tu anillo? Lograste engañar a Arda, pero ¿cuánto crees que eso durará? Arda pronto verá la verdad. ¿Sabrá qué clase de mujer es su madre? ¿No perdiste otra cosa en tu casa, además de tus joyas? Sí, lo sé. Tienes las fotografías, pero olvidaste que yo me gradué en la universidad. ¿Y eso qué importa? ¿Quieres decir que eres mejor que yo porque dejé la secundaria? No es eso. Quiero decir que sé muy bien cómo escanear una fotografía. Todas están en mi correo, en la nube. Nunca las destruirás, Belkis. ¿Acaso crees que Arda volverá a hablarte después de ver lo superficial que eres? ¿Y su padre? ¿Qué pensará si se entera que destruiste la fortuna de la familia? No puedes probarlo. Puedo. Puedo hacerlo con un poder firmado por el mismo notario público, Tassin Baidur. Ah, no necesito decirte su contenido. Adivina quién tiene una copia. Ni siquiera tienes derecho de ver a tus hijos, Belkis. No los cuidaste ni un solo día. Tú sí lo hiciste. Muchas gracias. Lo hiciste tan bien que Arda se mete en problemas siempre. Y Jen... De nuevo con tus trucos baratos. Te lo digo por última vez. Mantén alejadas tus sucias manos de Arda. Te mostraré algo. Mira, la chica que anda con Jen... Ah, sí que es costosa mil dólares. No seas tonta. Ah, pregúntale a Arda. Él sabe su precio. Hola. Hola. ¿La hice esperar mucho? No. Ah, no tengo mucho tiempo. Así que iré directo al grano. Bueno. Haremos una pequeña reunión. Quiero que usted la organice. Muy bien. ¿Qué clase de reunión tiene en mente? Para elegir al equipo. No, no. No hará falta. Envíenos a la señorita Yasemin. Solo a Yasemin. El señor Fisher está de visita. Queremos que lo... Acompañe a una cena. ¿Y quiere a Yasemin? Habla muy bien alemán. Y el señor Fisher quedó muy impresionado con ella. Cierto. Lo habla muy bien. Bueno, lo haré. ¿Es un trato? Un trato. Hola. Hola. Quiero hablar con la persona a cargo. ¿Asunto? Es por un apartamento que compré. Claro. El señor Erdem la puede atender. Muchas gracias. Está firmado. Gracias. Hola, señor Erdem. Sí. Quisiera devolver mi apartamento. Bien. Acompáñame. ¿Su nombre? Shirim Ayar. Adquirí mi apartamento, pero tengo problemas financieros. No puedo pagar la cuota, por eso quiero devolverlo. No se apresure a devolverlo, señora. Podemos ofrecerle opciones de pago más flexibles o extender los plazos. No, muchas gracias. Estoy en problemas ahora y necesito efectivo. Está bien. Revisaré su expediente. ¿Me permite su identificación? Ah, claro. Tenga. ¿Hacen deducciones del dinero que devuelven? Sí, hacemos deducciones. Ya. ¿Y cuánto sería? Ah, pero... ¿Qué ocurre? No tenemos ningún apartamento a su nombre. Disculpe. A veces el sistema falla. Revisaré de nuevo. Aquí tengo el contrato. Puede revisarlo. ¿Ocurre algo? Señorita, ¿quién le vendió? Ustedes. ¿Por qué? ¿Quién fue el agente? Alguien de Construcciones Kirkaroglu. Fuimos a la construcción a ver los apartamentos. ¿Qué sucede? Dígame. Este contrato no es de nosotros. Ah, ¿qué quiere decir? Lo siento. Construcciones Kirkaroglu es una empresa ilegal. ¿Qué? Han estafado a mucha gente usando nuestro nombre. Ya acudimos a la fiscalía. Hay un proceso legal. Dios, no puede ser verdad. Por favor. Ha habido muchas víctimas. También han dañado nuestra reputación. Puedo ponerla en contacto con el abogado que lleva el caso si así lo desea. Un vaso de agua. Señorita, está bien. Señora, las facturas. Ah, bien. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? ¿Ahora vas a asaltar la empresa? Usted me engañó. Ha arruinado mi vida por completo. Escucha. No vengas a molestarme o haré que te arrepientas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras a venir? ¿Qué ocurre contigo? ¿Enloqueciste? No tengo casa. ¿Qué? ¿Qué? Ya me arruinaste toda la noche. Estoy cansada de tus quejas y lloriqueos. Si te dejaste estafar, ¿qué tengo que ver yo? Por Dios. Meto, llégatela. Sácala de mi vista. ¡Vamos! Vamos. Fuera. ¡Cielos! Oh, no lo esperaba. ¡Shirin, espera! ¡Shirin! ¡Déjame! Ya deja de llorar. Pero ¿cómo, Meto? Era todo lo que tenía. Iba a pagarle a Yasemin y a la señora Servil y dejar todo esto al fin. ¿Ahora qué haré? Oye, tranquilízate. Estás muy alterada. Y Yasemin, ¿cómo se lo digo? Le causé otro problema. No puedo dejar esto, Meto. Estoy hasta el cuello. Nunca podré dejarlo. Nunca. Bien, vamos. Te llevaré a casa. Vamos. Sí, sí. Lo sé. Se trata de diez mil liras. La señora Jalé me dio unos días para pagar. Señor, pagaré. Lo haré en unos pocos días. Bien, gracias. Le agradezco. Dios mío, otro problema. ¿No hay un final? Yasemin. Shirin, por todos los cielos. Mira lo que me has hecho. ¿Cómo hallaré ese dinero? ¿Cómo pagaré? No con Yem. No. Está descartado. Pero igual se enterará. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres jugar fútbol? Pero tú eres el portero. ¿Por qué? Yo no quiero. Tú puedes ser el portero. Él no puede hablar. Shh. Ya basta. Terminen su desayuno. Si no, nada de fútbol. Murad, no has comido nada. ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¿Quién? No puedo pedírselo. Yasemin, necesito hablar contigo. Ven. Tienes suerte. Hay algo extra. ¿Habla en serio? En serio. El presidente de Marine Marine está en la ciudad. Tendrá una reunión. Y quiere que tú lo acompañes a ella. La reunión será esta noche. ¿Acompañarlo? ¿Esta noche? Sí, es una cena. ¿Alguien más irá conmigo? No sé. ¿Quién más habla alemán aquí? Yo no lo hablo. ¿Cuántos irán a esta cena? No lo sé. Me imagino que algunos. ¿Por qué tantas preguntas? ¿No quieres hacerlo? Por supuesto que quiero, señora Serpil. Usted sabe bien que sí. Bien. La paga es buena. 500 euros. ¿500 euros? Podría ser más. Te pagarán doble si haces interpretación simultánea. Les dije que no aceptaría menos de eso. Señora Serpil, gracias. Se lo agradezco mucho. Ve a prepararte y me avisas. Bien. Muchas gracias. Y ganarías un poco más si le coqueteas un poco. Adiós. Gracias, adiós. Gracias por esto. ¿Hola? Yasemin. Es Suat. Cariño. Murat se ha escapado. ¿Qué? ¡UNesta, ouvir! Resúen. Evidentes. No se haes listo. evitarร anders. Clive. Men ya que ella era women. Es ع Specialty. Es nutrirte. Esa sí hará. Mejora. zero por él ni info en un lugar. Mira. O sea no lo hable. Call. No lo hable, Gracias por ver el video.